¡Hola chicos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jurasadicto, vamos a traer El cuarto gameplay de Melody's ¡Hey! Y pues bueno chicos, en esta Ocasión vamos a jugar otras ocho canciones En dificultad de intermedio Pero primero vamos a cambiar el cosmético Y vamos a poner otro colorcito En cada uno de los gameplays he estado cambiando El color, es que todos los colores me gustaron Hay unos muy chulos, este negro me encanta Voy a dejar el negro Me fascina como se ve con la ropeta Super hermosa la amiguita Melody Vamos a ponerle Cuernos, sin cuernos Por default No, orejitas de gatito ¡Listo! Y pues bueno chavos Vamos a darle, vamos a jugar medio Y vamos a jugar estas de Acá, y pueden ver que estamos en cero No lo hemos jugado para nada, va a ser la primera vez Que juego cada una de estas canciones Y bote esta dificultad chavos Esta dificultad está Está bien, es una dificultad bien Al principio las primeras canciones Eran unas dificultades sencillas Y muy así Pero ya en algunas canciones De la anterior gameplay Si vieron, algunas si me costaron mucho trabajo ¿Por qué? Porque si es muy rápida la rola ¡Uf! Aguas Vamos, vamos Muy bien ¡Gracias! 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 No, no puede ser Yo apreté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Una chulada, esa canción estuvo muy buena porque no era rápida No era rápida, no era lenta O sea, era una velocidad muy intermedia, muy interesante, muy buena Nada más fallé cuatro, se dan cuenta, no fallamos demasiado Y la sacamos con los cinco corazoncitos, chavos Vamos a la siguiente Two knockouts Doble knockout Knockout es lo que voy a hacer yo ahorita que me voy a estar cayendo cada rato Pero bueno, vamos allá Vamos a intentarlo Uy, esto va a estar duro ¡Ah, pelo rojito hermoso! Ok, esto empieza lento Y empieza fácil Y las canciones que empiezan fáciles me dan miedo No, cierto Oh, puta madre Ah, puta No, yo perdí, lo juro No, yo perdí, lo juro No, 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 no ¡Gracias! 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 No, me adelanté Ahí si fue el cuerpo mío ¡Gracias! 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 Creo que hay trampas, ¿no? No me digas que hay trampas. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! Según yo aperté bien ahí, sí. ¿Otra vez? No, ahí sí, ya me apendeje yo. Esta canción... Está muy interesante esta canción, chavos. Estuve, hubo una parte que me caí, aquí sí me caí yo en varias ocasiones de que me atonté, pero hubo una parte en la que sentí que una flecha cambió de color, que estaba de un color y cambió a la otra. No sé si fue mi imaginación, a lo mejor fue mi imaginación, pero juraría que una flecha cambió de color. Juraría. Y pues bueno, vamos a ver esta. Estaría interesante, ¿no? Que de repente hubiera trampas, que flechas cambiaran y que te tienes que memorizar cuál era el color que tenía y apretar. No sé si fue mi imaginación, pero no sé si fue mi imaginación, pero no sé si fue mi imaginación. No sé si fue mi imaginación, pero no sé si fue mi imaginación, pero no sé si fue mi imaginación. Estaría interesante, ¿no? ¡Gracias! 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 No me fue tan bien Iba muy bien en esta canción Chavos Pero me apendejé todo Iba muy bien Pero me atonté Iba excelente el inicio Pero de repente se me empezaron a ir Tuvo bastante bien esta canción Estaba bastante chula Y pues bueno Seismis Es que iba demasiado bien chavos Me empecé a atontar mucho al final Pues bueno Nos faltan tres canciones En esta dificultad chicos Vamos a ver que tal Vamos allá Vamos mi niña Así se puede No te vayas a caer Bueno espero que no se nos vaya a caer la amiguita Bueno espero que no me vaya a caer Yo más bien Porque yo soy el pendejo que no aprieta Y por eso se cae la amiguita Joder 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 que paso Según yo apreté bien chavo No te vayas a caer la amiguita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, adelante no me hagas esto. Pues esta no estaba tan complicada, chavos, nada más que me apendeje el final. Ok, aún así la logramos sacar con 5, saqué 8 mis, y pues bueno, vamos a la última, chavos, la última de esta dificultad. Y estamos jugando las canciones que están por default en el juego, ok, no estamos metiendo canciones por nuestra cuenta, muy probablemente meta yo canciones por mi cuenta, pero por el momento quiero jugar lo que son las canciones básicas que tenemos en el juego en todas las dificultades. Vamos allá, la última, Semantics, a ver qué tal. ¡Ah, es pindijo! No, Dios, no. No, Dios, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!